El gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con el Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, con quien realizó una evaluación de los programas de esta dependencia aplicado en el marco de la etapa de reconstrucción de Guerrero, tras el paso de la tormenta tropical Manuel, como el caso de la reconstrucción y reubicación de viviendas. El funcionario federal refirió que la participación de la ciudad en el programa de enseres domésticos se reduce a la entrega de recursos provenientes de hábitat, de acuerdo al censo que realiza la Secretaría de Desarrollo Social. En esta reunión de trabajo en la que participó el delegado federal de la Sedato en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón, también revisaron el proyecto para la reubicación y reconstrucción de las comunidades de la pintada en Atoyac de Álvarez, el capricho en Ometepec, las cuales son un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que se está dando el debido seguimiento. Igualmente revisaron los casos en donde es necesario realizar la reubicación de viviendas, así como la reconstrucción de casas que quedaron pendientes de edificar en Ometepec, con motivo del sismo del pasado 2012. El Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano informó que 2.134 viviendas fueron afectadas en Guerrero por las lluvias de la tormenta tropical Manuel, que tendrán que ser reubicadas, pues se encontraban en zona federal o de riesgo. Dijo que de acuerdo a la última evaluación de los daños, en Guerrero son más de 13.000 viviendas que tienen que repararse y más de 5.000 tienen que reconstruirse nuevamente. Informó que en materia de viviendas se requieren recursos superiores a los 1.000 millones de pesos, pero aclaró que 1.300 millones de pesos serán aportados por el Fonden. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano. Noticieros Nuestra Visión